Pequeña Pequeña Abra la puerta y vente conmigo, que tú eres como la tierra para este río. Pequeña abre la puerta y vente conmigo, que todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Pequeña Pequeña Yo quiero ser el autor de tus alegrías Pequeña Yo quiero ser ese rey que reina en tus días. Pequeña La estrella de nuestro amor ya está encendida, abre pronto que mis brazos tienen sed de tus abrazos, tienen sed de tu piel celda. Pequeña 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 Abra la puerta y vente conmigo, que tú eres como la tierra para este río. Pequeña Abra la puerta y vente conmigo, que todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Pequeña 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 Gracias.